Buenas noches, creo que no se ve un partido como ya acá, nosotros también nos contamos a Cacá y no se nos interesa lo que sea, pero la verdad que estamos acá en su opinión, hasta la 2-3 que vamos a un muy buen partido, felicitar la realidad, más que lo que hicimos un gran partido, ahora voy a ver tres partidos ganados, voy a ver a ver el partido y ya estamos en la casa de los amigos. Gracias. 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 Profesor, ¿cómo está Oscar Sante? Si ya tiene algún reporte de cómo está él y si hay algún otro jugador lesionado después del partido? ¿No? No, que yo ya va. No, que yo ya va. No, que yo ya va.